Ante situaciones difíciles como la que se atraviesa actualmente en el orden alimentario, bienvenidas son las iniciativas y alternativas para apoyar a la población. De ahí, la creación en Camagüey de los puntos de venta de comida criollas, donde los factores de la comunidad desempeñan un importante papel en el control de los mismos. Sí, vengo frecuentemente aquí porque, bueno, la comida es más barata y el presupuesto mío, yo soy un hombre ya retirado, el asiaco, el frijol, el arroz blanco, que tiene un precio más asequible. En recorrido por la ciudad de Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en la provincia y un grupo de autoridades del territorio, se intercambió con el pueblo y se demostró que hay una potencialidad enorme para mejorar la oferta alimentaria a través de una oportuna reanimación del comercio y la gastronomía. Estamos mejorando con la calidad de los servicios en la gastronomía. Esto es una evidencia de ella, de ella misma, sobre todo no solo para la amada de casa, sino para los trabajadores que venimos un momentico, nos arrendamos y nos incorporamos al trabajo. El trato es muy bueno, hay variedades. No te puedo decir la calidad porque no lo he probado. Tiene buena presencia, muy importante. Yo vengo aquí todos los fines de semana a comer helado con mi familia, el precio es asequible. Hay cerveza a buen precio, a 19 pesos, 25 el espagueti, a 35 la pizza. Todo está muy buena calidad. El secretario del partido insistió en la necesidad de elevar la calidad, variedad de las ofertas y buen servicio para especializar las unidades y mantener su estabilidad. En Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.